Hola a todos, esta es una imagen de un embarazo de aproximadamente 9.2 semanas de gestación y ya podemos ver al embrioncito ya completamente formado. Este ultrasonido corresponde al primer trimestre y es uno de los más importantes en el embarazo porque es uno de los más confiables en cuanto a fecha probable de parto. Vemos que la medida de este embrioncito es de aproximadamente 2.56 centímetros, es un embrioncito pues realmente muy pequeño que corresponde a 9 semanas de gestación con 2 días. La medida del saco gestacional es aproximadamente 4.43 centímetros y a esta edad gestacional pues la mamá muy probablemente ya se haya hecho una prueba de embarazo y es muy importante complementar los tratamientos ahorita con suplementos de ácido fólico porque todo esto va a prevenir malformaciones del tubo neural. En el primer trimestre del embarazo son bien frecuentes los hematomas, entonces hay que tener muy en cuenta datos de alarma, principalmente dolor en el vientre o sangrado vaginal. En este caso no se aprecian datos de hematoma pero vemos ahí al embrioncito ya completamente formado con latidos cardíacos y la medida de un embrioncito de 9 semanas pues es cerca de 3 centímetros. Así es como se ve un embarazo de 9 semanas de gestación con 2 días. Por cualquier duda o comentario estoy completamente para servirles. Soy el doctor Bernardo Velasco, cuídense mucho y reciban un saludo cordial.